El director de la URSE, Miguel Ángel Rivera, dijo que trabajan en conjunto con las escuelas que tienen algún adeudo con el SASAR para realizar convenios y saldar sus cuentas, además de tomar medidas para el cuidado del vital líquido. Estamos en una etapa ahorita de trabajo continuo y permanente con los alumnos en las escuelas, con nuestros maestros y con nuestros padres de familia, sobre todo de la concientización. Al respecto del pago, nosotros hemos tenido convenios con el organismo, en este caso con su director actual, Hildardo, hemos renovado un compromiso, sobre todo el cuidado, y que bueno, las escuelas que gozan de ese privilegio en este momento de no pago, pues bueno, se está tratando de que ellos sigan cuidando y sobre todo que midan la cantidad de agua que se usa. Afirmó que el compromiso que tienen con la sociedad es el cuidar el agua, manteniendo en buenas condiciones sus instalaciones y promoviendo en los alumnos su cuidado. El compromiso que tenemos es cuidarla, es que nuestras instalaciones estén óptimas para que este vital líquido no se fugue. Entonces, por eso es que hoy las escuelas de la unidad que dependen de la Unidad Regional de Servicios Educativos, estamos haciendo acciones, promoviendo el cuidado de la misma. Están conscientes de que se requiere del pago para que se siga prestando el servicio. Es por eso que han concientizado a los maestros para que se regularice el pago al organismo de agua potable, el cual depende de los padres de familia. El llevar el líquido a cada uno de los hogares, a cada una de las instituciones, tiene un costo, en virtud de que, bueno, pues es una serie de gastos de operación que esto implica. Yo, qué bueno sería, verdad, que todas las escuelas fueran subsidiadas con esto, pero también es de conciencia que se requiere el pago para poder seguir ofreciendo un servicio y que no falle el mismo. Yo, en ese sentido, avalo que nuestras escuelas, nuestros directivos estén conscientes y, bueno, quienes al final de cuentas hacen pago de los servicios son los padres de familia. Con información de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.